Sergio Estrella donde interviene para que los medios de comunicación no puedan entrevistar al secretario de turismo, José Pérez, ahí está, ¿verdad? Donde él interviene. No existe la cultura de reservar con tiempo, ya va a haber un problema que no va a hacer. Si no reservan con tiempo, pues van a recibir y la oferta y la demanda te va a elegir. Y lo van a hacer, ¿qué es lo que les cuesta? No, pues es que la oferta y la demanda a lo que voy a hacer. Gracias a Dios y todo lo que se está haciendo en promoción, tanto internacional como nacional. Bueno, ya está dando los frutos. ¿Qué esperamos? Ahorita está al un 95%, pero vamos a estar al 100% en Carnaval. ¿Por qué? Porque está lleno Mazatlán de turismo extranjero y turismo canadiense. Entonces, al momento que se venga lo del Carnaval y más como Mazatlán, por todo lo que se ha venido dando, después del Tenguis Turístico, pues va a haber una sobredemanda de cuartos ya en el Carnaval. Que bueno, ¿no? Que va a hacer eso, pero yo creo que sí nos tenemos que acostumbrar todos los turistas a reservar y a comprar los cuartos de hotel como se hace con los torreones, ¿no? Claro. Ahorita todavía está a tiempo de reservar. Yo creo que ahorita es cuando. Es un mensaje para todos, todos los de Torreón, los de Sonora, que son bienvenidos aquí a Mazatlán. Pero les pedimos de favor que reserven con tiempo, porque, como tú sabes, en Estados Unidos y en Canadá el frío está muy baja temperatura, ¿no? Que eso nos beneficia y por eso tenemos más turistas extranjeros. Y en el Carnaval va a haber una sobredemanda de cuartos, ¿no? Que bueno. Gracias, secretaria. Gracias.